Cuando estuve en el Partido de Liberación Nacional, o cuando formó parte, aunque no fue parte de su escuela política, ¿verdad?, ¿usted aspiró alguna vez a ser candidato a la presidencia? No, 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 yo fui ministro y diputado y no aspiré nunca, ni me pasaba por la mente, y pasó tiempo después de que salí diputado para que... Esto, yo tengo acá un montón, evidentemente son palabras de su hermano, ¿podría aspirar al partido? Sí, eso fue dos meses antes de que anunciara la creación del partido, ya con eso yo había tomado una decisión, claro, 6 de octubre del 2000, y el partido lo criamos el 3 de diciembre del 2000. ¿Pero barajó la posibilidad? Pero antes de julio de este año, nunca, pero en julio ocurrieron un par de cosas que por primera vez me dijeron, me pusieron esa palabra en la cabeza, presidencia, y volver a la política porque yo estaba retirado. Podríamos decir que el poder corrompe. Alguna gente, aún sin poder, es corrupta, ¿verdad?, y hay alguna gente que ha pasado por el servicio público, ha tenido poder en un partido político, ha tenido poder como diputado, como ministro, y nunca ha caído en esa tentación porque viene con buenos valores y porque su ambición es ayudar y no ser servido por el país. Otro solís, en diciembre del 2000 crea el PAC, y una de las primeras manifestaciones que hace es, quiero ser presidente. Dos cosas, comencé a pensar yo en julio del 2000, si vuelvo a la política es fuera, es con un partido nuevo, en que reunamos gente que tiene una visión ética y una visión del desarrollo similar, y si vuelvo a la política es para ser presidente. Yo ser diputado y ministro ya había pasado por eso y no había logrado arreglar las cosas que me parecían estaban mal en Costa Rica. Entonces, es cierto, las dos decisiones eran paralelas, fuera de liberación, partido nuevo y presidente. Ok. Eso me, después de reconocerlo, como dijimos, nada de tintas medias, quería ser presidente, ¿qué factura de dos gobiernos legislativos, bueno, dos participaciones legislativas del PAC, más factura de tratado libre comercio, podrían pasar ahora los electores? Yo creo que no tenemos facturas, tenemos activos. El país ha visto un partido que en dos legislaturas ha preferido perder diputados que caer en la corruptela, el abuso y el desperdicio. Un partido que cuando las ideas son buenas, sin negociar nada a cambio, sin negociar un viaje, una partida específica, un puesto, apoya y vota a favor. Tomando en consideración que usted me mencionó que quería ser presidente cuando se movió de liberación, dijo voy de presidente. Sí, pero lo que consideré es que aspirar a ser ministro y diputado no bastaba para coadyuvar eficientemente a que los valores y principios y el modelo de desarrollo que me parecía correcto se pusiera en práctica. Y me percaté de que hay que ganar el poder ejecutivo y tener las posibilidades de llevar esas ideas a la práctica. Entonces, lo de la presidencia viene como consecuencia de una ansiedad de que este país podría ser mucho mejor y, bueno, que con un grupo de gente sana podríamos lograr mucho. Y resulta que están en miles las gentes sanas de este país. ¿Por qué una tercera candidatura, doctor Monsolís? Y porque me parece que esas ideas siguen siendo relevantes, que las propuestas de desarrollo hoy día son más evidentemente urgentes que nunca por la crisis económica y la demostración de que ese modelo neoliberal de ultraderecha, del PUSC, de liberación, de Echandi, de libertario y de toda esta gente no sirve. Ha colapsado en las principales economías del planeta. Solo aquí siguen todos esos con la obsesión de privatizar todo, de tratados de libre comercio que solo benefician a las multinacionales. Solo aquí. La gente no está tomando la lucha de ideas, la confrontación de ideas para llegar a ejercer su voto. Toma lo mediático, lo inmediato. Entonces, mucha de esta gente dice, Oton Solís por tercera vez. Y la tesis, y yo se lo digo honestamente, es, Oton Solís, aún en el PAC, quiere ser presidente y no le dio, o sea, no le da oportunidad a nadie más. Siendo el PAC un partido de Acción Ciudadana, sí es una convención, de la cual sí tengo que admitirle que usted mencionó que ojalá fuera lo más abierto posible. Sin embargo, la pregunta esencial del programa es, ¿la estrategia de que fuera por tercera vez Oton Solís, candidato del partido de Acción Ciudadana, no se está viendo reflejado en la posición de los electores? Yo lo que veo a los electores felices, apoyándonos con una energía enorme en todas las comunidades que visitamos y vamos a ganar. Pero además le debo decir, siempre el partido ha sido abierto. Es posible que hayan personas, ciudadanos, diciendo, es que yo escucho a Oton Solís hablar de yo en el PAC. Yo le di la posibilidad, yo hice la moción, yo... Bueno, en ese caso, porque usted planteaba que si habían oportunidades, entonces siempre he creído que es mi obligación como cofundador del partido. Había decidido, hoy me entero por la prensa la condición que tenía, yo quiero facilitar su decisión diciendo que esa condición, pues yo por lo menos estoy de acuerdo con ella, entonces no debería ser un obstáculo. Yo, por supuesto, doña Amelia, voy a aspirar. Lo que pasa es que en el PAC creemos en campañas cortas, usted habrá notado que nosotros no sacamos el primer anuncio hasta en octubre, y al interior del partido también, entonces por eso he pospuesto esto lo más que se puede ahí. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se separan? El hecho de que haya habido una asamblea que fue fuerte, que los resultados así lo señalan, ¿no significa que hay dos posiciones en el PAC, una del lado de Oton y otra del lado de EPSI? Bueno, yo no lo he visto así, los dos hemos compartido, yo a EPSI le pedí que fuera mi vicepresidenta, yo fui el que la propuse y por aclamación la eligió la asamblea presidenta del partido hace cuatro años, y yo fui el que se la propuse a la fracción para que fuera jefa de fracción. Hay que ver, ya eso es como adelantar lo que podría ser una campaña, y mire que doña EPSI ni siquiera ha anunciado. Creo que aquí había una diferencia. Yo siento que si una persona hace un análisis y dice, Oton Solís tiene la posibilidad de presentar a una persona y la asamblea de la bala, ¿saben? Pero mi pregunta, Oton, es... Es decir, le está preguntando, doña Amelia, si hay diferencias entre nosotros, entre dos personas, EPSI y yo. Entonces, claro que yo tengo que explicar mi posición, qué es lo que yo he hecho, que demuestra que le tengo un gran aprecio y que he facilitado, y que nunca ha sido un obstáculo, digámoslo así, para que avance en la estructura partidaria. Y de veras jugó un papel y juega un papel protagónico por sus méritos, pero nunca ha sido un obstáculo y quería demostrar eso. Y entonces, ¿de quién más voy a hablar? De que los otros, ¿no? Me estaban desafiando que si yo había impedido su carrera, y más bien dije, yo he hecho todo lo posible para que tengamos aquí todos oportunidades iguales. Y bueno, yo creo que el partido eso lo entiende, y la gente lo entiende, y ahí estamos, con mucha participación. Ahora, ¿qué le diría a este elector? Yo no voy a negar que un día se me ocurrió fundar un partido, o digo, otros. Se me ocurrió fundar un partido. Hay cosas que he hecho en la vida, sí. Yo no he rehuido, no me he acomodado, lucho por mis propuestas muy fuertemente. Yo hice propuestas de diputado, pero la construcción partidaria es una construcción colectiva, de intelectuales de primer orden. Pero hay cosas que yo he hecho, sí. Hubiera sido estratégico en otro partido que fuera una segunda persona. ¿Qué piensa Oton Solís? Porque en otros partidos es normal, ¿verdad? De que hay poder tras el poder. ¿De quién podemos estar hablando con Liberación Nacional? ¿Laura Chinchilla es la que está de frente? ¿O hay, como decía usted anteriormente, con Liberación Nacional, hay gente atrás? No, son los áreas, ¿verdad? Y un sector del capital que se beneficia del poder, que están totalmente conduciendo todos. Actualmente están en el poder. Si a mí me atacan desde casa presidencial. Sí, actualmente están en el poder, pero si sube la obra Chinchilla, ellos están atrás. ¿Qué piensa Oton Solís de una estrategia política, poder tras poder? Me parece absurdo que haya una cara y que hayan otras personas manejando la cara, porque esto no es de títeres. El presidente tiene que poner la cara y no dejarse guiar, excepto por lo que le dijo al pueblo que iba a hacer. Y no que hayan gentes que tengan ventaja o poderes detrás del trono. Tiene que ser la gente la que tiene el poder y el presidente que no haya ninguna agenda escondida ni obedeciendo órdenes de nadie más, por supuesto. ¿Pero es ético? No es ético del todo. A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. ¡Como un pedazo de cielo, pagando la cuota mensual! ¡Salve, rellena! ¡Mate misericordia! ¡Mate misericordia! Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista.